y qué tal gente estamos de vuelta aquí en un blog de uno gracias por la acogida que ha tenido por todos aquellos que se han sumado y todas las arriesga marica vale arriesga las vainas con las cosas por la acogida acogida si a usted se lo cogieron ya eso usted lo estaba cambiando de rumbo bienvenidos a un episodio más un capítulo más de el blog de uno lo vamos a hacer en fresero saino porque tú sabes que tenía la voz mira pero ya se me está mejorando como si lo hubiésemos no fue planeado como si lo hubiésemos invocado da una introducción de una introducción de a dónde vamos a ir hoy esta noche el parche más cool que hay en san andrés cuál es el parche más cool que hay en san andrés mirálo ahí vete cómo se llama eso ahí fresero saino que hay en fresero saino papi de todo de todo hasta de todo papi yo quiero un choco en tubo me hacen un choco en tubo así bien bacano papi si no se lo inventamos lo haces tú si tú quieres que yo te lo haga tú me pongo a lo que sea vamos a decir primero dónde queda javi desde el pescadero mira vamos a mostrar pescadero pescadero mano que derecha es esta izquierda mano izquierda si vienes del aeropuerto para acá mano izquierda pescadero y aquí unos centímetros cuántos centímetros hay de que a mi gente vea gente en la entrada de saribey ya primera entrada entrada principal de saribey unos 500 centímetros tú te acuerdas una vez que hicimos una publicidad por acá y sale crítica que no sé qué con unos 500 metros aquí está la carta pero tengo que hacer un reclamo pero te digo tengo que hacerle un reclamo porque se aprovecharon del equipo de junius que yo no me encontraba aquí hicieron un concurso y que piedra papel o tijeras y cristian y aprovecharon de harry cristian tenía que tener claro que con harry no se pueden hacer esas competencias harry hemos hecho todo tipo de competencias de azar y hasta la fecha no ha ganado ni una ni una es más un día lo pusimos a ser pinolita con un amigo de nosotros que nunca en su vida que nunca que nunca en su vida había tocado un balón y harry perdió en las pinolitas con ese man a mi defensa tengo que decir que a él le dimos la ventaja de que como él no sabía jugar fútbol cada toque de él era por tres y cada toque mío era menos uno entonces por eso ahí fue que ganó la vaina yo admito que a mí no me gustan los juegos del azar yo estoy en contra de todo lo que tenga que ver con juegos de azar si a mí llega mañana un casino hacerme a pedirme que hagamos publicidad por un tema de de un casino conmigo no va va en contravía de tus principios morales yo tengo una situación que a mí no me gusta no es porque yo sea adicto a o sea ludópata pero no no va en mi principio los juegos de azar algo le pasó atrás mire vamos a mostrar la carta de freseo eso que eso quiso ser amarillo azul y rojo pero se destiñó eso es amarillo azul y rosado amarillo azul y rosado amarillo azul y rosado mira mira entradas asados arroces mares fast food estamos bebidas corteles licores mira harry tiene algo y es de nosotros el que más sale a comer en familia y siempre que uno dice ahí vamos para taparte ya 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 harry lo conoce ya harry lo conoce por ejemplo yo no había venido a frese a freseosa ahí recomendada la hamburguesa de salmón y la pata con burger ya bueno ya esas son las recomendaciones vamos a mostrar el negocio mira esto esto se ve chévere estas piedras aquí en un tiempo el que se enredó harry o cristian una de esas piedras cuando están piedras papel o tijeras aquí que para un spot bien chévere para tomarse fotos ponte ahí harry para ver cómo te ve ponte en las alas harry en las alas en las alas en las alitas y no son barbecue ahí mire tres poses harry 1 2 1 2 3 le quedaron grandes las alas mira está el nombre del lugar por si usted lo ve por ahí en redes sociales bueno mire esto es una tarima porque aquí en preseo hay días de show en vivo ahí hace pero qué tipo de show no de covers no no he visto no he visto cosas diferentes a música pero por ahí jumpy dice que puede es un show pero tu voz está desarmado estuvo lo desarmado y ahí es que quedaría bacano aquí y los se lo he dicho esto y se lo digo a todo el mundo aquí es andrés hace falta que alguien traiga a alguien que haga stand up comedy imagina tú imagina aquí no yo soy malísimo para echar chistes y para contar vainas pero aquí aquí montado nada más pilla para allá atrás el poco de mesa que tú venda en la mesa queridos asistentes de freseo hoy con nosotros estará el nuevo humorista y creador de stand up comedy comedia popular yo 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 bienvenido a freseo y te dejo con tu público hola hola no va a pasar la primera línea hola pero si aquí no hay gente ya se rieron si funciona pero si funciona porque mire ya se rieron entonces si puede funcionar entonces puede que sí sí no mi gente la verdad que vivo esternamente agradecido con los muchachos de juniors porque siempre me tienen en cuenta en su espacio, aunque sepa, vamos a mitir eso, vamos a mitir eso. Ey, era estándar comer y no hacernos llorar. Pero... Ey Joppy, si yo te meto una familia aquí a obra, ¿cuánto gase? Te voy a, si tú metes una familia ahora mismo a que consumas, yo te voy al 10% a lo que a esa familia. Dale, dale. Familia que pase, familia que paro. Y si pasa alguna familia, yo la meto y la, no pasa a nadie. No hay nadie por aquí, nadie, bien. Dos mil años más tarde. Esta zona es bastante concurrida, pero ¿sabes qué pasa? Que no tenemos gente. Está un poco suave el turismo últimamente. ¿Va a meterle política? Sí. No, no, la vamos a ver que es política, ni qué caro. No creo que lo saben, nadie es política. Para que nos sentemos en la mesa y lo va a hacer una frontera. Para eso está el programa de lunes a jueves. ¿Dónde nos recomiendas? Esta es como la más... ¿Dónde? Esta aquí. Aquí. Esta es como la más breve. Hay dos clientes, Jumpy, nadie los ha atendido. Ahí están las dos clientes y nadie los ha atendido, ¿vale? Van a dejar una mala referencia en... ¿Cuál es la aplicación de...? Yo voy a tomarme el atendimiento y sentarme con... ¿Ven acá, Trivago, la de los turistas? ¿Cuál es la aplicación de los restaurantes aquí en San Andrés o en esa vaina que dan referencias y eso? Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien. Venimos al mejor restaurante de la isla. ¿Mis cosas a quién se parecen? Cuando el chavo o la chilindrina presentaban en la... Les tocaba llevar la carta en... ¿Cómo se llama? En el restaurante de Doña Florinda. Ah, ya, ya. Era bien acartonado. Muy buenas tardes. Ahí sí, amarillo, azul y rosado, ¿vale? Yo estaba ahí, sí, no sé, es tiño por el sol. No, 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 no. Así que la azulera, no, que va, la azulera más fuerte. ¿Qué recomiendas tú aquí, John, Pipo? Bueno, sinceramente, porque... ¿Qué es lo mejor que hay en freseo, o sea, dispone? Aparte del ambiente ahí, muestra las sombrías esas. Eso me llamó la atención, eso me loco. O sea, si uno está aquí un día, está lloviendo, uno puede utilizar una de esas sombrías. Sí, claro. Sin ningún problema. Si no traigan un destornillador y las quiten. Ah, están con destornillador. Claro, están atornilladas ahí todas. Quizás se las trajo allá de Medellín de la Comuna 13. Pero fíjate que están diferentes. No, no están con destornilladores, están con tornillos. Están con tornillos. Y están con destornilladores. ¿Cuántos destornilladores se necesitan para poner todas esas... ¿Y solo destornillador? O sea, ya sabes, están con tornillos, no con destornilladores. Ya, yo sé que quiero, quiero un tomahawk. ¿Un tomahawk? ¿Qué es eso? Tomahawk. ¿Dónde está? ¿Y eso qué es? ¿Puré de papa? ¿El tomahawk es como una... El tomahawk viene siendo como una carne americana. Estaba ahí, hombre. Te lo estaba señalando. Carne, carne, carne. Tomahawk. Tomahawk. Aquí está. Ah, o sea, yo pensaba que... Tomahawk. Tomahawk significaba puré de papa y ensalada fresca nada más. El tomahawk es la proteína. Yo pensaba que aquí abajo donde dice puré de papa y ensalada fresca, es la traducción. Yo pensé que hay que decir que Tomahawk significa puré de papa y ensalada fresca. Yo dije, no jodas. Puré de papa y ensalada fresca. Para que uno va a comer solo puré de papa y ensalada fresca. Aunque Jari lo haría. Hay gente de fitness. Yo en Pibben acá, freseo, ¿sabes? Aquí hay comida rápida, hay comida fitness, hay de todo. Tratamos de que la carta sea bastante amplia. Nos hemos basado mucho en el tema de los productos mar y tierra. Por eso ves diferentes tipos de carnes. Incluso les cuento aquí que esta es la carta con que empezamos, pero no es la carta con la que vamos a continuar. Es una carta un poco más amplia donde van a haber otros cortes de carne, otras cosas adicionales. O sea, lo que hay se va a quedar, pero van a tener cosas nuevas. Lo que hay se va a quedar e incluso se va a mejorar. La carta va a venderla cuando se fue a un todo y yo empiezo a ir. La vaina está equivocada. Tú todavía hablas de eso, pero ya no hablas de eso. Que tú te fuiste y regresaste. Puedes hablar de eso o no quieres hablar de eso. Ya hoy en día me da igual. Sí, pero si quieren hablar de eso yo les hablo. O sea, porque te habías ido de aquí. ¿Qué tal la experiencia? No, la experiencia fue espectacular. No sé si ustedes saben, nosotros logramos tener un exercise en Medellín. Claro. Digamos, hoy en día ya no lo tenemos. Pero la experiencia de haberlo tenido, de haber competido en esa plaza, que no es fácil, espectacular. O sea, fue una experiencia, como te digo, algo que tú ganas y que ya no me sale. Lo que ya yo aprendí allá, nadie me lo quita, créeme. O sea, yo hoy en día puedo ir, ya yo sé cómo competir allá. Y yo me acuerdo que para el concierto de RB en Diez Hamburguesa en la calle, gritando y ahí no ha sido. Esa es la 70. Esa es la 70, el boulevard de la 70. Nosotros teníamos el local como, o sea, la 70, en la bomba, la 70. Ahí cerquita la bomba, estamos muy bien ubicados. La 70 con San Juan no es. Ajá, la 70, pero nosotros no estábamos en la 70, sino en una calle antes. Ok. Ya, entonces, por decir, San Juan es la calle 70, nosotros estamos en la 71. En la calle que seguía. Y ahí nos bajaba, cuando había concierto, papi, yo me bajaba a la gente. Y ese día se me ocurrió de esa hamburguesa, hamburguesa solita con gaseosa a 20k. Se fueron todos. Y gracias a Dios, porque yo creo que aquí no se me vivió eso. Pero vaya, que se viene la Tanasio Girardo. La mayoría de gente van a expor esa vía. Y claro, vienen con hambre, un concierto, si me entiende. Eso, para mí eso se llama mover la economía. Y que eso falta aquí, ¿vale? Y aquí uno sale una rumba y ¿qué hay? Carro de perro, ya. De pronto los pastelitos que hay por allá. Sí, con los papis, esos son los mejores. Sí, por eso, pero tú sales de una rumba en Medellín, culé poco de chuzo en la calle, arepa, barranquilla, la misma vaina. Pero aquí no hay como que esas alternativas o cierran. Lo que pasa es que tú vas a las 4 y la señora te dice, no, espérate ahí, si sobran esas chivas para tener dos o una, ¿te acuerdas? La verdad es que yo salgo de rumbo en Medellín y voy para mi casa. No encontraba nada. ¿Qué quieres comer? No encontraba nada. ¿Cuánto en la mañana y encuentras de todo? Sí, 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 encuentras de todo. Encuentras de todo, pero yo me voy para mi casa. Yo la verdad no salía a veces de las 70, alguna vainita y no había como nada así de interés. No, pero es que sé qué es la vaina. Un aquí está acostumbrado a otro tipo de comida rápida. Sí, que pidamos, que pidamos. Pero exacto, que vayan viendo y para que puedan pedir y bueno, cuando, o sea, yo les puedo recomendar, pero. Ah, les recomiendan. Es algo que de pronto ya ustedes quieran. Dale, dale, les recomiendan. Bueno, ahorita Harry dijo que una hamburguesa de salmón y que una pata con burger, que esa era como el recomendado, ¿cierto? De Harry. De Harry. Pero bueno, yo les puedo recomendar otras cosas. No sé si ustedes están abiertos o que quieren comer esta hora. No, 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 lo que sí. Recomienda. Y para mostrarle a la gente también. Recomiendo tanto, o sea, recomiendo que igual vamos a pedir otra cosa ya. Bueno, pronto la picada colombiana y el panel no la probó bien ese día. Ese era un reclamo que yo le he hecho a Jopito, va a decir a ti también. Harry en los juegos de azar nunca funcionaba. Ustedes se aprovecharon que yo no estaba para jugar con Harry. Si yo hubiese estado, yo sé que el desarrollo hubiese sido diferente y Cristian lo sabe. Ustedes se aprovecharon de Harry. Pobre Harry. Yo estaba una papita. O sea, yo cuando vi eso, yo no pude comer yo de la rabia que tenía. Cinco piedras, papel o tijeras y no había ganado ninguno. O sea, la verdad es que le tocó conmigo. ¿No viste esa draga, papi? Sí, yo vi. Es que estos males comían y que... Y estamos compitiendo, mi rey. El jumpy quería acabar con esa dina en un solo. Y no dejaban, y no comían ensalada, estaban comiendo pura presa. Pura presa. Y Harry nada, dejaron huele a ensalada. Harry en una viene y me estornuda. Pero en ese club, no. Pero yo vivo vivo, no pusieron ni agua, ni gaseosa, ni nadie. Pero el buque, que ellos ya habían hecho esa dina en un poco en este. Sí, sí, sí. Estaban acostumbrados. Ya lo habíamos hecho con mucha gente. Ya hemos practicado nosotros. Ya lo habían hecho pretemporada y lo coyeron. Ya, claro, claro. Lo coyeron sin práctica. Pero ven acá, el brother dice que yo no ganaba. Pero también se estaba yendo en blanco. El cristian, tri, 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 como cuatro de seguido. ¿Qué diga? Es mentira. Pero yo agarro enseguida una postilla. No. Yo apenas cogí. Cinco y cuando le tocó, se comió una papa. ¿Papa? Una papa. Yo voy a poner mi presa enseguida. Y ahogándose, porque se la mamó. Y esta hora que se la echaba encima. Bueno, ahora sí, vamos a pedir que pedimos. No, yo me voy a ir suave. ¿Tienes dicho con Tomahawk? Bueno, si me vas a poner Tomahawk, yo te cojo el Tomahawk. Que te iba a dar suave, pero bueno, dame el Tomahawk. No, mentira. Yo me iba a pedir un maduro con queso. ¿Un maduro? ¿Burquesa qué? O el plátano ese. Esparta. No sé, menciona el plátano con burger. Aquí en San Andrés se consiguen plátano maduro, plátano verde, plátano de esas páginas. Pues bro, ahora hay una problemática ahora con eso. ¿Qué tal no voy a decir yo? Normalmente siempre llega el plátano verde. Y toca esperar a que se madure. Pero últimamente nos ha tocado comprarlo. O sea, ya no lo consigues maduro directamente en el supermercado, en la plaza, sino que tienes que poder comprarlo verde y ponerlo a modular tú. Eso es lo que está pasando. Pero sí, si hay maduros ahí, ahí hay disponible. Ya. Freseo. El freseo es faltado. El freseo es allá. Chao, mira. Yo pedí cosas de niños. Sí, sí, aquí está. La fresita para niños. No creas que el freseo no se ve muy varoní. Sí, no se ve tan varoní. Una vez fui a un lugar y pedí con corajime y que... El freseo está como... Ay, con corajime y pedí que... El freseo está bajito. Una limonada cerezada y una michelada, una cerveza michelada. Y cuando llegaron me pusieron la cerveza michelada a mí y la limonada cerezada a ella. Vamos a ver que lo mío era la limonada cerezada y no la cerveza. A este trío le gustan las cosas rositas y... Sí, 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 yo tengo otro colorcito de rosa. Rojito, rosa. ¿Cómo se vale? No sé, pero yo quería... No había pitido rosado. Un cortelito, cortelito. Ay, pero desde que entraron me digan. Que lleva el nombre, que lleva el nombre del lugar, freseo. Está bueno ahí. El cortel de la casa. Un whisky. Está bueno ahí. Fresa. Por eso freseo. Claro. Y el tuyo, Gary. Mo-reo. Porque trae mo-brado. El pitido es mo-brado. Buenísimo, Gary. Y el mío se llama limonada cerezada. Es como limonada con cereza. Por eso el nombre. Así, así. Así, así. Así, como está ahí. Una limonada cerezada. ¿Y Jumpy qué pidió? Agua. Yo pedí... Ahora les muestro. Fugo de tubo. Sí, está bueno el cortel. Venimos de hacer otras cosas donde estábamos. Y así que yo seguí la línea. Meterle un mordico aquí a la fresa. Harry, tú. Y la mora. Harry, te tomaste. A ver, me tumbaron. ¿Te comiste la mora enseguida? No, no me dieron mora. Me tumbaron. Se supone que debe traer la fruta, ¿no? La trae, pero licuada. La mía, bebé. Apá, y se le siente. Apá, y se le siente. Apá, y te voy a regalar limon. Te voy a regalar limon para que veas que como sigo contigo. Apá, y... Las pulpitas que venden, no voy a decir que son malas, porque las pulpitas son malas. Yo no voy a decir que son malas lo que vende Jumpy. Pulpitas de las que dice Harry. Es mi mente, pero son esas pulpas. No, mentira. Pero son las mismas, solo que con menos agua. Yo considero que son unas pulpas muy buenas las de esos jugos. Te lo digo porque también he sentido que pronto le meten unas pulpitas como suaves ya. O sea que no dejan de ser pulpas. Pero en sí esta pulpa tiene como el extracto bien bacano de la fruta. Yo no sé, pero yo para mi casa así y compraba pulpa, no me gusta. No, yo hubo tiempo que sí. A mí me gusta comprar la fruta como tal. Es que uno para la casa es la fruta. No es que en el negocio no puedes comprar fruta para... En San Andrés comprar la fruta, guau. Para el negocio no. Sí, es complicado. Jumpy también compra la que dijo Harry. Pero y Harry que no, pero esta sí sabe diferente. Hombre, esta se le siente, se le siente la vaina. Guau a otro lado. Sí, sí. Es lo que pidió Jumpy. Y la bebida varonil para el segundo. Cosas que nunca tomará el equipo de You News. Cuando uno es empresario es así. Toma whisky. Eso es tan, paí. Tan. La verdad es que este whisky no... Tata tomándolo, porque la botella se va a vencer. Están tomando... Están añejados. Están tomando té. Mr. Tea. Están añejados más de lo que trae la botella. Harry, no ha venido la comida y ya no tomamos las bebidas. Por eso yo pedí córtelito. Yo siempre pido la vaina. Eso no es lo que yo había pedido, paí. No. No. Ay, mamá. La pata, que el tío está bueno. Eso qué es, eso qué es. Esto es una punta de anca. Una punta de anca. Suavecito aquí para mantener el fit, mira. O sea, patacón y además de eso trae papa. Lo sabía. Para que veas. Eso no lo es en freseo, paí. Mira esto, eh. Pata, ¿cómo es pata burger? Pata con burger. Pata con burger. ¿Qué pata burger? Pata con burger. Y viene con... El junior que es lo que le pasa. Y viene con... Primero que... El junior que está en los cuadrangulares nacional. Mira, un madurito con queso. Ey, yo empiezo a ser loco. Le estoy tocando un tema sensible para él. No sé de qué estás hablando, paí. Sí, eso es tú. Ey, le estoy tocando un tema sensible y se hace el loco. Yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué le pasa a Juno? Mira, vamos a hacer algo. No vamos a hablar de mantener la línea, paí. Hace rato que no lo veo con camiseta. Un tomático de cherry, vaina. ¿Para qué se la va a poner? Yo no le pongo a cada plato, man. ¿Para qué se la va a poner Harry? ¿De qué? El verde. Era hasta barra brava y todo. Harry, muestra a tu perro caliente. Es un patacón, un plátano maduro, con un queso gratinado, bañado, con unas especias finas. Agregale eso a la carta. Ese lenguaje es de rosa, eso no es de él. Ya está. Eso que tú dices son finas hierbas. Esos son finas hierbas. Y el que es pura marihuana. No, mentira. Harry, pruébalo. Le echaron a marihuana. Vamos a Harry probándolo, porfa. Cada uno va a probarlo y Harry. Eso, pruébalo primero. Vamos tú, Leo. Harry te comienda. Mira, tiene, ha sufrido, se ha bañado muy bien en agua hirviendo. Por eso está bastante blandito. La cocción. La cocción, el plátano maduro. Si no entra en el suficiente calor y el agua no está lo suficientemente caliente cuando se echa el plátano, no se va a ablandar así como está. Y lo mismo se hizo la buena opción con el queso para que se derritiera. Y pudiera bañar, así como ustedes ven, todo el plátano completo. Y ahora, el plátano a la boca. Vamos a darle. A mí se habla mondado. Ahora, explícame tu plato. 10 de 10. No me preguntaron, pero afortunadamente vino bien cocida porque soy que tres cuartos y que termino medio y que tal. Eso no va conmigo. Si el cliente no lo pide, sale bien cocida. Si el cliente que viene a comer tres cuartos, que viene a comer tres cuartos, término medio, él lo pide automáticamente. Si el cliente no lo pide, normalmente sale bien cocida. John Pivenacá, yo estoy analizando. Yo quiero ver cómo Junior se va a comer. Eso es lo que es que por eso no he empezado. Estoy como cuando me tocó un perro con cuchara en Barranquilla. No sé qué hacer. Me lo como así como si fuera una hamburguesa. O lo desarmó. No, cubiertos. Con cubiertos. Normalmente con cubiertos, sí. Y cógelo con la mano. Como si fuera una hamburguesa. Pégale, pégale una patada. Bueno, el primero. Pégale una patada así y después. Vamos a hacer primero como si fuera una hamburguesa. Ya se desarmó. Métele bien el palito. Méteselo bien. Excelente y lo mejor es que yo soy papero. Yo dije, no hombre, si tiene patacón no trae papa. Pero trajo papa así que... Sí, sí trae porque igual es una hamburguesa. Once de diez. Estamos hablando de dos guarniciones en un solo plato. Pero es una hamburguesa. Es una hamburguesa que en vez de pan, trae patacón. ¿Para qué? Harry, explica mi plato, por favor. Harry, explica mi plato. Echame el plato para acá, por favor. No, desde acá, pa. No, desde acá, desde acá. Echame. Tú sabes que cuando alguien expone, el otro agarra la cartelera. Yo estoy agarrando la cartelera. El patacón burger cuenta con dos superficies. Una inferior, una superior. De patacón, plátano verde. Al punto traído específicamente desde la zona plátano. Platanera de Colombia, que es el urabo antioqueño. Plátanos que se bañan con una especie de pan miga para que quede crocantico. Por dentro va 120 gramos de carne magra totalmente. 150 gramos de carne, y es carne angus. ¿Angus? Angus, sí señor. Porque carne angus le da cierto sabor, ay Dios mío. No, eso fue con intención para que quedara mejor. ¿Sabes lo que cuesta un pocillito? Continúa la exposición. Carne de carne angus que le da cierto sabor, enganzoso, al paladar. Arno, está picante. Me estoy haciendo de angus, Pai, que está engañando. Y que entusione lo dejo. Bueno ya, Harry, déjala hasta ahí la exposición porque yo voy a disfrutar mi plato y espero que disfrutes tu plátano. Tapa y la verdad, sí. Pero ahora sí lo voy a hacer con, con tenedor, Pai. Ahí me gané la vagina. Papá, yo la verdad siempre he criticado a la gente que come hamburguesa con tenedor, vale. Ahora que terminemos, vamos a seguir más hablando. Está bien rico. La verdad es que estoy bien harto. Si querían saber cómo nos fue, que hablen los platos. Ahí estaba la carne, mira. Hasta la ensalada me la comí. Allá estaba el plátano maduro. No puedo ni hablar, pa. Y allá estaba la patagonburger. No puedo hablar. Yo ni lo he estado grabado. ¿Está rico? Usted está hablando de los platos, yo soy un platos. ¡Arry como marica! A él le tocó un plato suave. A él le tocó un plato suave. Ese es de culo de fin, no le va para la calle y se come una culeta que tiene ahí. ¿Qué tiene de fin de comerse un plato maduro? Para ir, para el poco de papa y el poco de plátano que nos toman mucho. No, pero eso no es cisne, porque eso es una harina bastante, bastante amplia para una noche. Para irse a acostar, eso no hace digestión hoy. Pero como él se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y después se está durmiendo en el programa. Ay, que culo de mala costumbre, vale. Papá, y yo tengo... Ay, Mifo, estamos en pleno programa y yo le estoy hablando y veo que Harry está haciendo así. Y yo, no, no, Harry. No, teníamos una reunión. Ya es, con una muchacha seria. Todas las reuniones. Con una muchacha seria y la muchacha estaba hablando y ella se dio cuenta que fue lo peor. Y ella le estaba hablando de frente a Harry y Harry comenzó y que... Y yo le hice y yo le toqué el pie por debajo. Y yo le toqué el pie por debajo. Ay, cuando yo te toqué el pie que tú me quedas mirando era porque yo te estaba diciendo que estabas cometiendo una imprudencia. ¿Qué imprudencia? Y ella te... Y ella te... Y cuando ella vio que Harry estaba en esa situación, dije... Bueno, muchacha, yo me tengo que ir mañana a hablarme. Es que culo de rena, vale. Todos los últimos invitados que han ido al estudio han pillado a Harry durmiéndose. Mentira no es. No, yo te estoy que yo. Todos, Diego. Si uno como tiene que... Todos han visto... Y si yo tengo sueño y me estoy durmiendo, me duermo. Y si no es por mí, el uno sale ahogándose en el programa y el otro sale durmiéndose. Espérate ahí que voy a hacer un video de Harry durmiéndose en el programa. ¿Qué tal estuvo la comida, muchachos? ¿Está bien? No, pa, una vaina acá de hora, vos. ¿Está bueno? Estuvo bien elegante, prío. El patacón estuvo... Bueno, bueno, bueno. Y lo que te voy a repetir una de mis veces, no esperaba que tuviera papá. Yo iba a pedir una edición de papá. Menos mal que no la he pedido. Ey, tienen que venir aquí a ofrecer o al servicio 1A, la comida buena. Por allá, los murales para las fotos, los paraguas con destornillador. Ey, ¿cuándo fue Olimpus? Así que ya saben, vamos llegando al final de... A Olimpus me le he reído en una entrevista. El vlog de uno. Ahora que no te lo digo. A Olimpus me le he reído en una entrevista. Pero, 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 pero yo no puedo hablar de dormirse en Olimpo. Ah, pues si tiene hasta video también, peor. Y ese estaba privado, rendido, rendido. Eche, yo no mandé ese video a este grupo. Ahí en la peatonal durmiéndose. Durmiéndose. Durmiéndose en una, en una, en una banca de esas de las peatonal ahí por el aislop. Sí. Durmiéndose, durmiéndose. Sí. Ahora te muestro el video. Hace un año, pero quizá me... Yo lo tengo aquí, ahora te lo muestro. Ay, tú, ¿por qué? Porque esa era de que te voy a mostrar uno peor que estamos hablando de... Estamos en plenas reuniones y Harry se duerme con la gente hablándole... Sí. La gente hablándole en la cara y se duerme. Eso es como cuando tú haces una vida, como cuando uno tiene ganas de cagar, uno va y caga. Eso es lo mismo. ¿Tenía ganas de dormir? No duermo. Tengo ganas de dormir. Pero yo no entiendo, o sea, cuando uno hace actividad física se supone que el cuerpo está activo. Cuando uno hace actividad física a la primera hora de la mañana, el cuerpo se mantiene activo. El cuerpo está activo en el momento que uno hace la actividad física. No. A mediodía. Era mi foo. A mediodía, pero el programa es a las ocho y media, Harry. No, no. La de esta semana... Pero tú te has estado durmiendo en el programa. La de esta semana, en el programa no. ¿Y que en el programa no? Ay, en el programa. En el programa no. Me le he dormido. Te voy a grabar. Me le estaba durmiendo a la señora porque era la una de la tarde. No había almorzado. Yo me levanto a las cuatro de la mañana. En el programa del viernes pasado con el Jefferson te estabas durmiendo. Te voy a grabar. Te voy a grabar. Yo porque no quiero que salga. Pero no. Ya hoy grabé a Junior grabando. Te voy a grabar. Te voy a grabar. Bueno, eso es con pruebas. Me vas a grabar en el futuro. O sea, en el pasado no tienen cambio. Ahora no se duerme. Yo me le dormí porque tenía sueño. Pídate de eso. Cuando uno está haciendo actividad física, uno mantiene el ritmo. Uno está a las tardes. El jumpy se durmió. El jumpy tenía sueño. El jumpy se durmió. Vamos para adelante. Vamos para adelante. A la madre, tú dijiste, tenía sueño. Yo me dormí. Yo en estos momentos tengo... Pero tú sabes todo lo que llevo con el día. Pues ya no hiciste nada. Yo, hey, uno. Entonces ya no hiciste nada. No, no hiciste nada. No hiciste nada. O sea, ni el mañanero hiciste el chat. Me levanto a las cuatro de la mañana. Le dejo el almuerzo preparado. No creo. Ay, no creo. Ay, sabroso el carajo. Y al final, ahí sin sacar la plata. No, y ella le da para el arbitraje. Y ella le da para el arbitraje. Al final, cuando yo voy a sacar la plata para el arbitraje, así que... Ay, voy a... Ponga más así, ponga más así. ¿Qué vas a pagar? El arbitraje te lo pago yo. ¡Pago ella, marica! Si le hago lo que sea. Pero es verdad, Riqui, ella paga el arbitraje. Papá, yo le creo que en mi casa también es así. Uno tiene que hablar cerca. En mi casa... La economía del que trabaja en los medios de comunicación es difícil. Sin duda. La pena es que, como dice, vayanato por ahí, ¿qué? El hombre que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida. Marica, mira, yo en mi casa plancho, barro, lavo, trapeo, no, dichos cocinos. Y tienes que venir a atender negocios. Y tienes que venir a atender negocios. Y tienes que venir a freseos ahí, no que venir a freseos. Yo, mi día comienza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana comienzo a hacer hoy de todo, mi hermano. O sea, ¿cuándo va a comenzar la noche comienza tu día? ¿Cuándo va a comenzar la noche comienza tu día? Y tú, ¿dí? ¿Cuándo va a comenzar la noche? Esa es la que quiere tirar y que no. Yo me estoy durmiendo porque me estoy levantando a las 4 y yo le... Y después lo cogí el premio Paiquio y a qué hora viste ese gimnasio. Y que hoy no me levanté. Hoy no me levanté. Y que estaba durmiendo. Y que yo hué una tarde. Hoy no me levanté. Es más, aquí está la alarma a la hora que me levanto yo. Dale, bíscala. Aquí está. O sea, yo no tengo alarma en el tele. Bueno. Para ver, para ver, muestra. ¿Verdad? A la cama. Ey, no se metió y no la encontró. Por eso me ha tocado. No. Ey, se metió. O sea, que tú necesitas alarma. Ay, yo no la pido. El ojito a las 5 de la mañana. Sí, ya a las 5 de la mañana. No, yo sí necesito alarma. ¿Cuándo me acuesto? Yo sí necesito alarma para levantarme a las 6 y media. Cuando me acuesto temprano, sí me levanto sin ningún problema. A las 4 y media ya tengo el ojo pelado. Pero cuando me acuesto tarde. Ya cuando me acuesto la de 5 de la mañana. Yo me he dado cuenta que, o sea, sí, yo coloco la alarma, obviamente. Pero siento que no la necesito. Pero también siento que si no la pongo, no me levanto. Sí me entiende. O sea, yo me levanto antes que suene. Tengo que poner varias alarmas. El día que no la ponga, no me levanto. Yo mismo la pago. En medio del sueño, ¿no? Está en la pago. Yo tengo una alarma de 5 años. Que si no me he levantado a las 6 y 40, a mí me levanto. Estás valiendo al gimnasio y todo, ¿qué? Harry. Yo. Junior, estás levantando cita. Yo a trotar. Estoy yéndome, estoy bien firme. Pájate, pájate. ¿Cuántos kilos has bajado? No. Un pelito barato. Pero pájate, estás en 88. Pero suelta la barriga. La cuestión es que suelte la barriga. Pero suelta la barriga. Y tú, Harry, pájate, Harry, pájate. No, Harry, ha bajado, Harry, ha bajado. No, Harry, ha bajado. No, Harry, ha bajado. No, Harry, ha bajado. Harry medía 1,85 y ya vieron. Está como en 1,70. No, y se motiló. Sí. A Harry que no le gusta motilarse. Entendió que no, Junior, Junior, si a la mierda. Que no se motila. Que motila cada 20 días. Que cada 20 días. Me motilo cada semana si puedo. Si tengo plata, me motilo cada semana. Oye, pero tú no te pagas la motilada. A mí ya sí. O sea, te pagas el arbitraje, pero no la motilada. No, pagas el arbitraje, pero no la motilada. O sea, ¿cuánto pones de arbitraje? Dos lucas. Cinco mil. No. El papá de Junior nos quiere cobrar a nosotros en el arbitraje 20 lucas. Bueno, vamos a invitar a la gente a que venga a este lugar, que es bien chévere, bien agradable. Ey, Jumpy, tú prendes el televisor ese para ver los partidos. Sí, sí, claro. Para venir a ver el próximo partido. Hay transmisiones. Para ver karaoke. Sí. Vamos a tener karaoke acá también. Yo tengo un poco, muchachos. ¿Qué más tienes en mente por aquí? Porque el sitio se presta para muchas veces. Sí. Vienen cositas. Vienen cositas. Si no quedamos ahí, tú sabes, a la marcha de cómo se va todo también, ¿no? Porque todo es talento. A Jumpy se le nota que está metido en el cuento los influencers y que se vienen cositas. En cositas. No, pero estás haciendo contenido, ¿no? Yo pillé que estás haciendo video. Sí, sí, sí. Estás haciendo contenido. Créeme que es algo que yo siempre he hecho. Es un objetivo de que yo siempre he hecho uno que otro contenido. Pero no es algo que haya cogido como serio. Ya hoy en día, pues, con un poco más de conocimiento en el tema, me estoy tratando de meter un poco en la cosa. A ver qué pasa, ¿no? Me gusta. O sea, es algo de eso que es como todo. Que juega a fútbol es porque le gusta. Que hace contenido es porque le gusta. O sea, no todo el mundo, pues, está para hacer contenido. No, así es, así es. O sea, no es una... O sea, lo hace el que quiera, pero no quiere decir que tiene talento para eso. Sí. Porque también pasa. Hay zonas que de pronto no tienen el talento como tal para hacerlo. Bueno, para mí lo importante, ¿como quién? Para mí lo importante es que no es que tenga el talento, sino que tenga la intención. Porque la práctica hace el maestro. Entonces, hay personas que unos tienen menos talentos que otros, pero hay quienes que con el tiempo pueden mejorar. Pues no lo hacen. Igual es así. Hay futbolistas también. Hay futbolistas que no eran muy buenos, pero que la práctica... O sea, que llegaron. Exacto. Que llegaron por encima de unos que sí eran. Que sí eran. No, sí, eso pasa. Yo creo que todo es de constancia, de perseverancia, de ganas, de insistir, de estar siempre ahí buscando la manera. Insistir y nunca desistir. Mira, algo que yo digo que emprender no es fácil. Emprender no es para todo el mundo. Pero solamente el que insiste, 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 persevera y llega lejos. Ya, porque no es para todo el mundo. Hay gente que en la primera de caída, boom. Si es la media, ¿sabes cuántos momentos difíciles yo he tenido con los emprendimientos? Muchos. Muchos, muchos. O sea, el que crea que es fácil y el que crea que uno está aquí por su linda cara, le respeto lo que piensa, pero no es fácil. Nosotros los invitamos a ustedes que nos están viendo aquí en el blog de uno a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que estén pendientes a todos estos contenidos y que apoyen lógicamente también estos emprendimientos como en el que estamos nosotros hoy, que hay un ambiente chévere, un ambiente agradable. Estamos aquí en Freseo Sai. Y ustedes también vengan aquí a Freseo Sai para que conozcan esa carta que les mostramos y todos esos platos que nosotros probamos el día de hoy. Que se suscriban, ¿verdad? Se suscriban, la gente tiene que apoyar. Eso es lo que pasa aquí. Ustedes son de aquí, eso no lo quieren apoyar. Fueran otros babosos que vienen de por allá y en seguida los apoyan porque cualquier cosa. Apoyen, estos manes hacen buenos contenidos. Ustedes hacen buenos contenidos. Hacen cosas chéveres. Apoyan a la gente de aquí de San Andrés. Es que que suscríbanse, no joder. Eso pasa, eso pasa. Y por eso uno se da cuenta y llega el momento en que tiene que hacer contenido para gente de afuera. Que se suscriban, ¿qué? Como Barney. Barney. Hola, amigos. Suscríbanse en el YouTube de Junius. Por favor. No sean malos. Ese es Barney o Homero. Ese es Barney con una cerveza con Homero. Ese fue Barney o ese fue Homero. Ese fue Barney bien entonado y alito. Es que me tomé unas copas. Bueno, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que estén pendientes a todo nuestro contenido y a que también se vayan para todas nuestras redes sociales. Harry, ¿cómo te fue aquí en Freseo Zay? Invita a la gente a Freseo Zay. Freseo siempre, siempre me va bien ver. Freseo. Ese es cliente viejo. Ese es cliente, mejor dicho, cliente desde que empezamos, Harry. Cliente de atrás. Sí, sí. Ah, Freseo. Ya han venido. Ya han venido. Tiene unos arrocitos bien bacanos. Tiene una hamburguesa de... Un arrocito en bajo. De salmón. De salmón, que también es buena. ¿Qué más hemos comido acá? Claro. He comido bastante. Sí. ¿Y dónde está? En los semáforos de Saribay. En todos los semáforos de Saribay. Son los únicos semáforos de Saribay. Es al frente del pescadero. Entrando. Ahí usted entra por ahí, por todo Saribay. Y ahí se encuentra el primer restaurante que se encuentre. Ahí está Freseo Zay. Freseo Zay, ¿sí o qué es Freseo Zay? Ahí se encuentra Freseo. Lo más colorido que vea es ahí. Ahí donde usted vea un patio grande con un poco de bombillo. Ahí es. Ahora se meten en Beolia. Ahí es. Yo ese poco de bombilla. ¿Cómo te llega la luz aquí con sopesa? Que la tiene contrabandía. Que pelea. Tiene una extensión en la casa. Pida la extensión allá de Gravala. Pida la extensión allá de Ardí. Pida la extensión allá. Estos bombillos en sí no generan mucha. No. No generan mucha. Así con mucho consumo, ¿no? Son más bien muy ahorradores. Ponemos uno de esos en la casa. Y nada. Funciona en la noche. Funciona en la noche nada más. Ah, vaina. Claro, porque de día no tiene ningún sentido que esté emprendido. Nada más de noche. De día también. O sea, de día apagados se ven bonitos. Y los paraguas, Jumpy. Con destornillador. Pero fíjense que los implementé de una manera diferente. O sea, los pusisteis al revés. Sí, porque estos tienen destornillador. De eso. Ellos están destornillados. Ah, exacto. Bueno, mi gente. Vamos a invitarlos a que vengan a Freseo. A que nos conozcan. La verdad, aquí estamos para atenderlos chévere, bonito. Estamos para cocinarles con amor. Así que, bienvenidos a Freseo. Es un lugar diferente en la isla. Y donde yo sé que les va a gustar. Bueno, ya, mi gente. Suscríbanse al canal de YouTube. Y nos pillamos en el próximo vlog de uno. Ya saben.